... Y nos vamos acercando a Washington, vemos fotos de New York, vemos fotos de Brasil, de lugares, pero de Washington no se ven muchas fotos, y además no es un lugar con mucha gente durante el día, ¿no? ¿Cómo es Washington, Alfredo? Washington es una ciudad que en alguna medida copiaron de la ciudad de La Plata, con el detalle que la hicieron un siglo antes. O sea, es una ciudad trazada por arquitectos, con líneas rectas, ángulos rectos y diagonales, el nombre de las calles tiene letras y números, y algunas tienen un nombre propio, en general de estados de los Estados Unidos. O sea, es una ciudad planificada para ser capital, que fue lo que ocurrió con la ciudad de La Plata también, ¿no? Y tienen un obelisco en una gran área central, podríamos pensar en una 9 de julio, pero más grande todavía, en donde está en una punta el Capitolio, es decir, el Parlamento, y tienen ministerios de ambos lados, están ministerios al estilo neoclásico, como la Facultad de Derecho de Buenos Aires, ¿no? Podría uno imaginarlo así. O sea, como que trataron de hacer una arquitectura que recordaría, no sé, una nueva Roma, como una capital de imperio, vamos. Sí, sí. Bueno, gracias por la descripción. Ah, y no hay rascacieros, ¿eh? Está todo a un nivel más o menos bajo, porque ningún edificio puede superar en altura el Capitolio. Así que una forma curiosa de planificación urbana, que la hace bastante agradable como ciudad en realidad. Bueno, lo que estuve viendo en este lugar es el resultado de la votación por la cual Mauricio Claver Carone, el candidato de Trump, de nacionalidad norteamericana, fue nombrado presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, se hizo por videoconferencia, ¿no? Pero ya que estaba en el laberinto me vine hasta acá. Es como se hace con voto ponderado. Es una votación en donde no es un país un voto, ¿no? Entonces hay 48 países habilitados para votar, pero Estados Unidos solo, por ejemplo, tiene 30% del voto. Estados Unidos apenas nominó su candidato a presidente del BID, obtuvo el apoyo de los países que están alineados a sus intereses. Entonces inmediatamente Brasil, de Bolsonaro, Colombia, Uruguay, de la calle POU, Ecuador, de Lenín Moreno, la Bolivia de Áñez, incluso Venezuela, pero la Venezuela de Guaidó, que es el gobierno que reconoce el BID, en total hubieron 30 países que apoyaron a Claver Carone y estos reunieron 66% de los votos. El resto, el tercio que falta, se abstuvo, porque no había candidato alternativo, ¿no? Los que habían se retiraron, uno de ellos era Gustavo Vélez. En ese tercio estaban Argentina, México, Chile, Nicaragua, Perú, y los países europeos, que si bien no son americanos, participan en el BID, tienen participación y tienen voto. Bueno, ellos se abstuvieron. Así que votó, perdóname, no lo quiero dejar pasar. Guaidó, la gente de Guaidó votó, puede votar en eso. Claro, claro, votó en eso y en la OEA, cuando destituyen, digamos, cuando hacen toda la maniobra para destituir a Lago Morales, uno de los gobiernos, entre comillas, que más obró en ese sentido fue el de Venezuela, de Guaidó. No, no, así es. Claro, en Venezuela no le sirven para nada, pero afuera lo usan para lo que necesiten. Así es, exactamente. Así es que, bueno, consiguieron imponerse, tuvieron los votos suficientes. Chile planteaba que era necesario buscar acuerdos, aventar el diálogo, construir consensos. Junto con Argentina trataron de demorar la elección para que hubiera antes un cambio de gobierno en Estados Unidos. Y tener a alguien con vocación de negociación, de diálogo, de consenso, no lo consiguió, no lo consiguió Argentina. Y ahí lo tenemos entonces a este abogado, nacido en Miami hace 45 años, en la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo. Es una ruptura, digamos, de una tradición, porque hasta ahora solamente en Latinoamérica no se habían sido los presidentes del BID. El que manejaba en gran medida el BID era el vicepresidente, que ese sí era norteamericano. ¿Quién es este señor Mauricio Claver Carone? Es un miembro de un lobby, el Comité de Acción Política por la Democracia de Estados Unidos-Cuba, que hace lobby en el Congreso para reforzar el bloqueo contra Cuba. Fue consejero de Asuntos Internacionales de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. Se acercó a Trump antes de ser este electo y Trump lo nombra jefe del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, que así es como llaman América Latina. Y desde ese puesto capitanero una línea dura de sanciones y de desestabilización contra los gobiernos de Cuba y de Venezuela. En 2018 era el representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional y allí presionó a los directores europeos para que aprobaron el préstamo de 57.000 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri, que según él mismo dijo públicamente, Claver Carone, dijo públicamente que de ese modo se buscaba evitar la victoria del peronismo en la Argentina y que eso tenía un sentido geopolítico. Querían un gobierno totalmente alineado con la política exterior de Estados Unidos, como era el de Mauricio Macri. Vino a la Argentina para representar a Estados Unidos en la asunción de Alberto Fernández y ahí tuvo un descante. Se retiró indignado de la recepción de todos los representantes extranjeros. Se retiró porque había allí un representante de la Venezuela que realmente gobierna Venezuela. Estaba Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación, y entonces él se retiró indignado. Da una idea del personaje. Bueno, ¿qué significa esto? El Financial Times, que es nuestra referencia conservadora para estos temas, dice que, bueno, que en realidad es una manifestación más del America First de Trump, ¿no? Una muestra de que la política norteamericana busca imponer sus voluntades fuera de cualquier tipo de compromiso, de negociación, muestra el desdén por el multilateralismo que tiene Donald Trump, que tiene el actual gobierno de Estados Unidos, el unilateralismo, la ideologización, la voluntad de control y de dominación directa, y ponen a un halcón republicano anticastrista en un puesto estratégico antes de que asuma el nuevo presidente, que bien podría ser el demócrata, entonces Biden. ¿Qué hacer nosotros frente a una situación así? En donde el mismo Claver Carone dijo que pensaba usar al BID como un instrumento para frenar a China en la región. O sea, nos quiere meternos en un conflicto Estados Unidos-China. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y lo que podemos hacer es aprovechar todos los márgenes de maniobra que nos da un mundo cada vez más multipolar. Porque Estados Unidos puede sabotear el multilateralismo, que es una institucionalidad para manejar los conflictos a la vida internacional, pero lo que no puede es parar el surgimiento de otras potencias, un mundo más multipolar. Esto nos da márgenes de maniobra, nos da otras fuentes de financiamiento suplementarias al financiamiento a largo plazo en divisas que puede dar el BID. Así que, bueno, este es un juego más complejo que continuará. Gracias.